Ahí salen los duros, llegaron los fuertes, se visten de verde, que equipo será Juegan de los lindos, todos colombianos, la nueva raza es fútbol nacional Oh, 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 mi nacional, lloré, lloré, mi nacional, lloré, lloré, mi nacional Oh, 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 mi nacional, lloré, lloré, mi nacional, lloré, lloré, mi nacional Juntos colombianos, mi nacional ¡Vos, no me explica, tía! ¡Bailen los belles! ¡Bailen los belles! Con toda la iniciada de este gran campeón, para que lo goce, ahí va mi pregón Emocionantes estas imágenes que veíamos a continuación sobre el título de Atlético Nacional y hoy precisamente hablaremos con uno de los artífices de este título del equipo verde de Antioquia que ya de las últimas siete finales que ha disputado ha ganado seis Juan Carlos Osorio nos acompaña a esta hora en el set de Teleantioquia Noticias Profesor, muy buenas noches, felicitaciones por esta nueva conquista Profe, ¿usted no se cansa de ganar? Bueno, reiterar el saludo para todos Pedirles que lo disfruten de la mejor manera a todos los hinchas de Nacional El fútbol profesional es de retos, de objetivos, se cumplió este No pudimos cumplir el de la Copa Libertadores 10 días después estamos nuevamente con un cupo a ese gran torneo continental Entonces, muy contentos y personalmente muy orgullosos del grupo que tenemos de ser el líder de este gran grupo de profesionales Y seguramente que lo vamos a disfrutar Pero más importante aún prepararnos de la mejor manera Utilizar bien este mes de descanso para los que han estado lesionados y no han podido contribuir Regresen bien de salud y afrontar el próximo semestre de la misma manera Tratar de cumplir y de buscar esos títulos Profesor Juan Carlos, usted pasó a ser el técnico más ganador de Atlético Nacional ¿Qué representa para usted eso? ¿Qué significa, profe? Bueno, varias cosas Lo primero, un inmenso orgullo en el buen sentido de la palabra De poder contribuir y con mi granito de arena A los objetivos deportivos que hemos logrado para enriquecer la historia de este gran club Segundo, ha sido un reto personal Dirigir en Colombia, dirigir a un club tan grande como Nacional Ha sido una tarea difícil, al principio muchos inconvenientes Pero yo creo que ayer, para aquellos que defendemos la rotación Que defendemos la participación de todos los jugadores Yo creo que fue una muestra clara y contundente Que Jairo Palomino con muy pocos partidos haya sido importante Al igual que otros que de pronto no han participado Como el caso de Wilder Entonces me parece que en lo deportivo ha sido una gran enseñanza para mí Y reitero, estoy muy contento y muy orgulloso de todo lo que hemos logrado acá Profe, Junior estuvo a un minuto de ser campeón en el Estadio Atanasio Girardot ¿Qué pasaba por su mente en ese momento, en ese tiro de esquina El centro de Edwin Cardona y aparece El Salvador, John Balloy Que extiende la agonía en los penales Pero al final la recompensa nuevamente, profe Y la victoria y la gloria otra vez para usted Bueno, sin ningún tinte de arrogancia Y de una manera muy genuina Yo con frecuencia le agradezco al Altísimo Por la posibilidad de haber trabajado en Inglaterra seis años, seis temporadas Y allá aprendí a disfrutar, a saltar, a reír Y también a llorar y a amargarme en la vida Por lo que pasa normalmente O lo que puede pasar en los últimos cinco minutos de cualquier partido En cualquier cancha del mundo Nosotros le hemos dedicado muchísimo tiempo Y muchísimo trabajo a las pelotas detenidas Y el caso concreto de Alexis, Enríquez, de John Balloy De Juan Daí Valencia, el propio Alejandro Bernal Les insistimos mucho en mejorar su fútbol aéreo Y porque lo tienen, no lo utilizan Pero sabíamos que en algún momento el fútbol nos iba a premiar En partido X Cuando dependíamos precisamente de una pelota detenida Y ayer fue, ayer el fútbol premió a John Balloy, premió a Alexis, nos premió a todos Y el de arriba estuvo, ahí nos dio la manito Entonces muy agradecido con él y con todos los muchachos Profe, normalmente cuando está el capitán Alexander Mejía Usted le hace entrega de los papelitos que habitualmente vemos con sus mensajes No estaba Alexander Mejía, entonces quién fue el encargado de recibirlos Y si nos puede decir algunos detalles Contarnos algunos secretos sobre qué quería usted en esta final Bueno, yo creo que lo primero fue la selección de quién reemplazaba a Alexander Y como dije hace dos minutos atrás A los que defendemos la rotación Le llegó la oportunidad a Jairo Palomino Diego Arias no estaba Y Jairo de todas maneras iba a estar al puesto con él Confiaba yo plenamente Y yo creo que todo el cuerpo técnico y todos los jugadores En que Jairo iba a ser destacado y así fue Entonces esa fue la primera decisión En el entretiempo Segunda decisión crucial a tomar De poder continuar a Alexis Íbamos a mantener la misma defensa de tres Y modificar el rombo de la mitad El momento en que Alexis nos dice que no puede continuar Una bajada ostensible para nosotros Yo creo que el reemplazante natural para muchos era Francisco Najera Sin embargo ahí yo creo que era el momento de arriesgar Y tomamos la decisión Y de mi parte lo tuve que hacer Poner a Jairo de defensor central Poner a reubicar a Alejandro en la posición de Alexander De nuestro capitán O del propio Jairo o de Diego Como volante central defensivo Y arriesgar con Wilder Guisado Y el papelito la verdad la única Solamente una vez tuve la necesidad de hacerlo Sobre los últimos 15 minutos Arriesgamos con nuestro plan B Decidimos defendernos con dos El papel se lo entregué a Daniel Bocanegra Él era uno de esos dos Lo entendió bien Le comunicó a todos los jugadores Y de ahí en adelante Decidimos jugar a Pelotas diagonales Atrasos largos en diagonal Sobre los dos delanteros Y yo creo que ahí vinieron las posibilidades De Juan Pablo De Juan David Otra de Jefferson Dos remates Uno bloqueado Bueno los dos bloqueados Uno de John Balloy Y uno de Sherman Y el gol Entonces a mí me parece que Se sufrió sí Pero como habíamos planificado Como hemos trabajado No en la última semana O en las dos últimas semanas En todo el semestre En los dos años que llevamos acá En nuestra gestión Y es la de mejorar El fútbol aéreo Y la pelota detenida Y así como esa misma pelota detenida Nos ha dejado por fuera Como fue en Copa Suramericana Contra Sao Paulo Ayer esa misma pelota detenida Nos da este gran título Profe Usted sabe que hace un año Usted estuvo acá acompañándonos Entre la Antioquia Noticias Y le presentamos una canción El grupo de los de Medellín Tuvo el placer de componer O de sacar una parodia Con el papelito blanco ¿Ya sabe que la actualizaron? No, no, para nada Imposible Lo invito para que escuche Un fragmento de esta canción Profe Vamos a ver si producción Ahí está Osorio mandó a decir En un papelito blanco Osorio mandó a decir En un papelito blanco Que nacional está solo En el fútbol colombiano Que nacional está solo En el fútbol colombiano Y aunque muy duro si fue A los del Junior vencer Y aunque muy duro si fue A los del Junior vencer La hinchada y los jugadores Nunca perdieron la fe La hinchada y los jugadores Nunca perdieron la fe Los verdes están de pie Profe, rápidamente Porque el tiempo no está acabando ¿Se siente solo? ¿Se siente solo en el campeonato? No, no, para nada Me sorprende que con la rapidez Que lo hicieron Pero una frase que tuvimos En el Camerino todo este tiempo Era de eso De tener la fe De lo que uno no ve Pero puede lograr La esperanza de hacerlo Y la valentía De hacerlo realidad Entonces me parece a mí Que este grupo Ha mostrado eso Y feliz nuevamente De la resiliencia Que mostró el grupo De esa capacidad De remontar la adversidad Y yo creo que hemos merecido Porque el haber hecho La mayor cantidad de puntos En el semestre El haber jugado 10, 12 partidos Más que todos Dos torneos Muy reducida La nómina Casi a 20 jugadores Por los lesionados Entonces yo creo que Muy, muy justo Y en cuanto a puntos Se refiere El testimonio fiel Del mejor equipo Del torneo Profe, muchas, muchas gracias Por acompañarnos En este espacio Acá en Telantioquia Noticias Y éxitos en su carrera Porque esto sigue Me imagino Muchas gracias Nuevamente Por tenerme acá Reiterarle A todos los hinchas De Nacional A toda la gente ligada Con nuestro club Que lo disfruten Y a prepararnos De la mejor manera Porque seguramente Que el próximo semestre Va a ser más difícil Bien, aquí teníamos A uno de los técnicos El técnico más ganador De Atlético Nacional Que nos acompañó Acá en Telantioquia Noticias Más adelante En la sección deportiva Tendremos información Por supuesto De Rigoberto Urán Que es líder del Giro de Italia Y también ampliaremos Lo que pasó Las reacciones De los jugadores Del campeón Atlético Nacional De esta finalísima Hacemos una pequeña pausa Para comerciales Pero ya regresamos Con más noticias Ya viene Andrea Gómez Con más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!